Noticias de Brasil Diálogo semanal con el periodista Beto Almeida La integración como la revolución Es un sueño eterno Salve, salve Beto Almeida Hola Planalto Central Brasilia ¿Cómo te va Beto? Buen día ¿Tienes el micrófono apagado Beto? A ver si nos escuchas ahí Vamos a ver, ahí tenemos a Beto en el Zoom Pero no sé si nos está escuchando Ahí está, ahora sí Buen día, buen día Buen día a vosotros, Federico Buen día a todos que están Estamos haciendo salir por arriba Y a toda la audiencia también Que nos escuchan Un placer estar, una misión Y una alegría estar acá Muchas gracias Beto Contanos, ¿de qué podemos charlar hoy? Tenemos Bolivia, tenemos Milei, Lula Fugados de Brasil, bueno de todo Pero el tema Bolivia ¿Cómo se vivió desde Brasil? ¿Qué pensaste? Acá se vivió bastante Porque incluso acá en la capital Yo estoy en Brasilia, ¿no? Porque acá la TV comunitaria de Brasilia Transmitió Tele Sur en vivo Ajá, bien En vivo, durante todo Y tuvimos noticias que El Itabarati estaba sintonizado en TV comunitaria Siempre nos ignoran Pero ayer tuvieron que hacer una sintonía Te iba a preguntar Tele Sur se ve en Brasil ¿Hay manera fuera de internet? Digamos, en algún sistema de cable O en algún aire No, por TV comunitaria Por TV comunitaria Nosotros estábamos transmitiendo Tele Sur Pero es una retransmisión No es la transmisión No es que No, no Tomamos la señal de Tele Sur Y la transmitimos Y hacemos nuestros propios Comentarios Varios Y después seguimos el debate En estudio, acá Bien Pero eso porque Lula todavía no ha firmado un convenio para introducir Tele Sur Eso desde que fue inaugurada Tele Sur Es un problema que Lula No resolvió Es una deuda, creo yo Con la integración Porque él mismo homenajea Tele Sur Hace muchos elogios a Tele Sur Dijo que por donde anda Ve Tele Sur Por los hoteles Que nunca ve TV Brasil Internacional Pero No pone Tele Sur Claro Entonces Brasil no es socio de Tele Sur Argentina fue Fue Ahora mi ley Macri Ya con Macri Claro, ya con Macri salió Pero todavía por suerte Se puede ver en En algunos sistemas De cable principalmente Creo que en el aire No sé si en el aire Estaba en la televisión digital Argentina Que es un sistema de televisión abierta En el que estaba Tele Sur No sé si sigue ahora la verdad Espero que sí No, fue sacado Fue sacado Fue sacado Pero no Estuvo como Estuve en Tele Sur ahora El viernes pasado Allá en Caracas Y tuve una reunión allá Incluso Tele Sur ganó un premio Allá Ah, y vos también Vos también ganaste una mención ahí Yo estoy en el equipo Sí, estoy en el equipo En el equipo El premio colectivo Claro, claro Los mejores premios El premio Aníbal Naboa Nazoa Aníbal Nazoa Que es un comediante Escritor Y poeta Venezolano Ya muerto Era comunista No, fue comunista Y Y es un premio Organizado por un movimiento Chamado Periodismo Necesario Entonces Lo interesante Es que no hay patrocinadores No hay empresarios No hay grandes medios No Periodista para periodista Y eso Nos motiva mucho más Porque es un reconocimiento Hecho por nuestros colegas Que también fueron muy perseguidos Antes ¿No? Eso es importante Para nosotros Volvamos al tema Del golpe Pero te decía Que Lula Claro Defendeu a Arce Evidentemente La democracia Estamos muy Se bien que el telón El gobierno de Bolivia Fuera un patio trasero De ellos Y eso significa Ella ya dijo Claramente Que no va a permitir El avance De la influencia China En América Latina Pero eso está ocurriendo ¿No? Está ocurriendo Porque Porque es una necesidad Objetiva Evidentemente Porque Muchas de las obras De integración Entre el Atlántico Y el Pacífico Tiene la participación China Un puerto En Perú También tiene La participación China Eso va El norte De Brasil El noroeste De Brasil Va a estar muy Muy vinculado Muy integrado A esa zona Del Perú Porque Son Son Estados Provincias Muy productoras En Brasil Crecen mucho Más que la media Nacional Pero para La exportación No es una agricultura Buena En el sentido De que Fuera para El consumo Interno Como lo es Por ejemplo La agricultura Familiar Que produce El 70% De la comida Que comemos En Brasil No es una exportación No es una producción Para exportación Y el destino Es China O sea Si eso Se organiza Para Digamos En cambio Tenemos Ferrocarril Tino Acá Porque De eso Necesitamos Mucho Brasil Continental No tiene Ferrocarril Es un absurdo Pero de todas Maneras El tema Es la soberanía En Bolivia Lo que se está Debatiendo Es la soberanía No creo No creo Frederico Que fue Un golpe Para valer O sea El general Va Pone Abajo Una puerta Del palacio Y se Depara Con el Presidente O sea Es casi Una comedia Eso Y el Presidente Le pone El dedo En la cara Y vuelve Para atrás Y no Le da Orden De prisión Una cosa Solo Después Lo prende Y el propio General Había Dicho ¿No? Que no Permitiría Que Evo Morales Vuelva A la Presidencia O sea Todo lo que Quiere también Luis Arce De alguna manera Ok La disputa Entre Arce Y Evo Es muy Complicada Muy violenta Y entonces Claro También Vos decís Que también Es una especie De De Actuación Para Medir Cómo está La situación Política En alguna medida Para medir Fuerzas Porque Mire Si él Fuera Para golpear ¿Cómo fue Que hicieron El golpe De Allende Y no se Bombardeó El Palacio La Moneda Entonces No era Un golpe Decidido Deliberado Era una especie De inicio Para crear Una Una área De confrontación Porque el año Que viene Tiene elecciones Y El general Real dijo Que no acepta No admite La La candidatura De Evo Morales Porque sabe Que Evo Morales Tiene la capacidad De movilización Popular Es la diferencia Entre Evo Morales Y Luis Arce Luis Arce Es del más Pero es un sector Mucho más Tecnocrático No tiene No tiene Militar Evidentemente Evidentemente Fortaleza De fortaleza La burocracia Día 9 Marcó La burocracia La burocracia Y Y su patriotismo La soberanía Garantiza A la semana pasada No dispararon No dispararon No había Primero Beto 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 Y además El contexto Latinoamericano Es bastante complicado Porque tenemos A Milay En Argentina Tenemos A Dina Boluarte En Perú En Paraguay También tenemos Tenemos un gobierno Bastante Derechoso Y Lula Que pese a estar Siempre atento A estas cosas También tiene Una situación Interna Bastante Compleja Con la derecha Y con las bancadas Que manejan El Congreso O sea que también Hay una situación Regional Difícil ¿No? Difícil para Bolivia Y para Lula Y para todos Nuestros pueblos Sí En Perú El presidente Está preso El presidente Constitucional Está preso La mujer Que ahí está Es una golpista En nombre De los Estados Unidos Cuando Y Castillo Fue tumbado Cuando Ia Negarse ¿No? Ia Ia romper Los contratos De renovación De la explotación De minero Para empresas Norteamericanas Es el pano De pun El tejón De fondo ¿No? Eso que tú decías En Ecuador Tenemos Una revolución ciudadana Fue Digamos Sofre un golpe Muy fuerte Lo que existe Evidentemente Nicaragua Nicaragua Que tiene El apoyo Del frente Sandinista La movilización De masas El México Que renovó Su energía Para la cuarta Transformación Bien Venezuela Que tiene Una vinculación Y la movilización De masas Se pudo constatar Pudo constatar Eso la semana Eso te iba a preguntar Que estuviste Hace poquito Y se van Se van Rumbiando Para las elecciones ¿Cómo está el clima En Venezuela? ¿Cómo? Hay mucha participación ¿No? Pero mucha preocupación Porque la derecha No hace campaña La derecha Negocia A firmar El compromiso De respetar El resultado Electoral Eso indica Que puede ser Puede ser Que Estados Unidos Va a intentar De alguna manera Deslegitimar El resultado Electoral Por eso No firman Aunque Digamos Que Electoralmente La tendencia Es que sean Derrotados Electoralmente Pero si miramos Ese contexto De desestabilizaciones De sanciones Porque Venezuela Está bajo 930 Sanciones Hay una sanción Que prohíbe Venezuela De importar Insulina ¿Qué te parece? Terrible Llega a ese punto Están preparando El terreno También para Deslegitimar El resultado Electoral Y también La idea La idea es Porque ya Ya presenten Que Electoralmente Maduro Deve ganar Y son Prácticamente 12 Candidatos De derecha Contra Maduro El único Candidato A la izquierda Maduro La retomada De una parte Del comercio Del petróleo Por Venezuela Porque Estados Unidos Tuvo que aflojar Un poco Las sanciones Y las alianzas Que tiene Venezuela En el mundo Con Rusia Con China Con Irán Con Turquía Le permiten Un cierto respiro Y tener plata Para recuperar Un poco El funcionamiento De la economía Entonces se ve El comercio Yo lo percebi En Caracas Solo estuve en Caracas En Caracas Muy lleno Los restaurantes Bastante gente Los comercios populares La gente comprando Zapatos Bolsos Yo miraba Perguntaba ¿No? Una amiga mía Decía que En Venezuela No hay fraudas ¿No? Fraudas Pañales Pañales Se llamaban Panuelos Panuelos Para nenén Para Recén nacido Un bebé Yo fui a tres farmacias Perguntar Y La funcionaria Me miraba Espantada Claro que tiene Fraudas Tiene Panuelos Acá Mire aquí hay Tres marcas Y me mostraba ¿No? No Y tú ves que Las bodegas Están Con la prateleira Con cosas Las farmacias Con remedio O sea La normalidad Está casi Volviendo A Venezuela Pero Evidentemente Falta Suspender Las sanciones Porque La semana pasada Exactamente La Citgo Aquela empresa Petrolera Que Venezuela Possui En territorio Norteamericano Fue Desapropiada Por el gobierno De Biden Seguindo la línea De Obama Trump Y Biden O sea Los tres Aplicaron Sanciones Contra Venezuela Hay que devolver Devolver La reserva De oro Que Inglaterra La democrática Inglaterra Se robaron Ilegalmente Bueno 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 Beto Yo te agradezco La última Breve Si podés Hacer un Pequeño Comentario De la Pésima El pésimo Momento Que me parece Que está pasando La relación Entre Entre los gobiernos De Brasil Argentina Entre los países Que Pero bueno Lamentablemente Tenemos que Soportar Un presidente Que Que hace Desastres En las relaciones Bilaterales Y como se vive Es un presidente Es un presidente Con mucha Muy poca afición Porque Brasil Y Argentina Son muy complementarios Mismo un presidente Que tiene Otra mirada Política Debería Comprender Eso Pero Él es un presidente Que vino Para la desintegración En nombre De Estados Unidos Y ayer Lula Dijo Que Milei Debería Pedir Desculpas A Brasil Porque Habló Mucha Mucha Bobaja Sí Y evidentemente Lula Evidentemente Va a tener Una postura Objetiva Va a tener Si Argentina Necesita Para lo que sea Para el gas Para el comercio Para medicamentos Digamos Lula Brasil Lula Lula Va a dar La orientación Para que Sigan Normales Las relaciones Bilaterales Claro Pero eso no significa Que personalmente Lula No tenga Ahí una Una Exigencia De que Milei Debe Disculparse ¿No? Y su Verdad Y hay el tema De que Vamos a esperar Cómo Cómo Bilaterales Va a se Comportar Porque hay Muchos Bolsonaristas Condenados Que están En Argentina Se ha Transformado En un Refugio De De Bolsonaristas Golpistas Que fueron Para ahí Dicen que son Más de 60 Que entraron O sea Burlando La ley Brasleña Burlando Fugados De la Justicia Fugados De la Justicia Sí 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 Están Y están En Argentina O sea Itamaraty Compartió La lista De Esos Están Condenados Que deberían Retornar A Brasil Y hasta el Momento El gobierno De Milei No ha Contestado Nada Entonces Brasil Está Esperando Que Milei Cumpra La La Ley Porque Es una Eso Son Relaciones Que Hay Que Respeitar De toda Manera